Mi nombre de Baraje, hola, buen día, ¿cómo te va? Hola José, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, acá estamos. Contanos, vos estás haciendo o intentando llevar adelante que la provincia tome una serie de consideraciones en relación a Mar del Plata, en donde desde el pasado viernes, hay que decirlo, hay un sector de la construcción en la ciudad que ha decidido seguir adelante, seguir trabajando, entendiendo que el desarrollo de sus propios protocolos ha sido hasta ahora eficaz en evitar una propagación del COVID-19. A ver José, me tomo de las palabras del jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia, que habló con un medio local el último viernes, en donde planteó que estaban dadas las condiciones para hacer una sesión en lo que hace a la reactivación de la obra privada en esta fase 3. Entiendo que hubo anuncios el domingo, que seguíamos en fase 3, entendí que durante el lunes tal vez lo iban a anunciar, hablé con algún concejal del bloque oficialista de la provincia de Buenos Aires y de Nación, planteándole la necesidad de que necesitábamos que más de los 7.000 trabajadores que están involucrados en esa actividad y más de las 600 obras que están paradas hoy tengan que reactivarse en la ciudad, porque eso implica un circulante económico que realmente muchas otras actividades tienen que ver con la obra privada en Mar del Plata, que, como vos bien lo dijiste, los protocolos que se han utilizado es mínima la cantidad de personas que han tenido alguna situación con el coronavirus, desde mayo que se había habilitado esta obra privada a la fecha, y por otro lado no utilizan transporte público, que eso tampoco tendría que ver con Mar del Plata, porque no tenemos la realidad de Cava o la realidad del APA en materia de transporte. Se manejan con transportes particulares, o en algunos casos las mismas empresas los van a buscar a domicilio y los llevan hasta la obra. Entonces, me parece a mí, José, que hay que reactivar estas situaciones que hoy tienen parados a tantas familias que terminan no pudiendo trabajar en su lugar donde están cuidados, donde tienen su ingreso cada 15 días, etcétera, etcétera, y terminan haciendo una changa en una casa particular o en algún lugar que se lo permita, o en algunos casos en el mismo predio de residuos buscando ver qué reciclar para poder vender. Entonces, ¿dónde se pueden contagiar más? ¿En donde los tenés cuidados? ¿En donde los tenés realmente preservando todos los protocolos estipulados? Estipulados, o en cualquier lugar donde tengan que ir para hacer una changa y poder llevarse el ingreso a su casa para poder comer. Entonces, bueno, si la misma provincia de Buenos Aires viene un jefe de gabinete y plantea que están analizando porque ven que está dada la circunstancia para poder dar el permiso y volver a la actividad, yo pido a la provincia de Buenos Aires que si alguien del Ministerio de Salud que tiene todo el conocimiento para poder hacer este planteo, que bueno, que por favor analice tanto el gobernador como el jefe de gabinete, esta posibilidad y que nos dé a Mar del Plata esa situación de poder tener esta actividad en vigencia. Claro. Ahora, decime, está muy bien, vos integrás la bancada oficialista, ayer yo hablé con Agustín, con Neme, ¿no es hora de que haya un pronunciamiento en un acuerdo donde el intendente diga algo de todo esto? Porque uno de los sectores más importantes de la economía de Mar del Plata tome una decisión y diga, con cualquier argumento, es muy ingenioso el argumento de paro a la japonesa, y diga, bueno, nosotros vamos a trabajar, y se ponga a trabajar, no amerite algún tipo de actitud. Yo no espero gran cosa de Montenegro, va, no espero nada, pero por lo menos una actitud, digamos, que esté en línea con la del intendente de Tandil, es decir, esta es mi comunidad, debo responder a mi comunidad, estos son los parámetros, y vamos para adelante. Mirá, José, la verdad, yo lo que veo es esta necesidad de poder Mar del Plata, paulatinamente ponerla en actividad, y el poder avanzar con este tema de la obra es una posibilidad, porque está anunciado también por la provincia. Me parece que Mar del Plata tiene también todo paulatinamente de ir dándole a las actividades que hoy están paradas, y que en muchos casos, como ya lo dije en algún momento, lo vuelvo a decir ahora, van a abrir para cerrar, porque están fundidas, y eso es una situación de poner a una ciudad realmente en una situación de pobreza, en una situación económica paupérrima, y Mar del Plata no merece esta situación, la verdad que no lo merece, que Mar del Plata es una ciudad que ha cumplido con todo lo que se ha ido planteando, y a veces por demás. Entonces, la verdad es que yo esto lo consulté con el intendente, lo consulté con el gabinete, que es lo que iba a plantear, que es lo que estoy convencida, que esta actividad en la obra privada tiene que volver, porque la verdad es que si vos te pones a mirar, yo entendiendo que la obra pública muchas veces da respuesta a la necesidad de vecinos por pérdidas de agua, por cuestiones de iluminación, digo, lo entiendo, pero digo, qué diferencia tenemos de poner la obra pública que siga trabajando y la obra privada se la prohibís, y la verdad son trabajadores de la obra pública, son empresas de construcción, digo, estamos en una situación medianamente similar, y la verdad es que vos tenés muchos vecinos de Mar del Plata que hoy por hoy tenía obras en sus domicilios y no pudo seguir porque, bueno, no se le permite que tenga en el domicilio la posibilidad de tener gente trabajando, me parece que no corresponde. Ahora, más allá de esto, yo voy a ser muy sincera, José, yo en algún momento plantee la cuestión de que Mar del Plata tiene que tener sí o sí un trabajo en conjunto entre lo sanitario y lo económico, Mar del Plata no puede quedarse sin poder seguir adelante. Primero porque Mar del Plata sabemos que la temporada no va a ser lo mismo que fue la última temporada, sabemos que vamos a tener una situación muy difícil y que día a día va enrolando en toda esta situación a aquellos que por ahí esperan a la temporada para poder salir adelante, aquello, bueno, va a ser difícil. Pero tenemos que tener temporada, tenemos que tener un plan turístico para poder enfrentar lo que viene, cómo lo vamos a trabajar, qué vamos a hacer con los balnearios. Digo, ya están los diferentes empresarios encarando propuestas para lo que viene, tenemos que ver, bueno, cómo reactivamos la gastronomía, cómo reactivamos todo lo que hace a esta movida de la noche y del mediodía de Mar del Plata. Yo soy sincera, yo estoy en los últimos días acompañando a mis hijos y amigos de mis hijos que están trabajando en deliveries. Y la verdad que voy por una cuestión de seguridad porque no quiero que les pase nada. Y yo veo que tenemos cantidad de jóvenes y gente que vos empezás a ver con qué tipo de vehículos se mueven y decís, este tipo perdió el trabajo y está haciendo esto. Sí, claro, por supuesto. Porque es increíble, increíble. Yo te invitaría a que me acompañes una noche y nada, más allá de la cuestión de... No, los veo y otra cosa que me llama mucho la atención, veo muchas parejas. Muchísimas. Muchísimas parejas trabajando con la moto. ¿Sabés por qué? Porque son los dos repartidores tan anotados y hacen en el mismo vehículo dos repartos. O sea, recibe uno el llamado para ir a retirar a un comercio y recibe otro y casi siempre por ahí le dan a los dos el mismo comercio. Entonces hacen dos direcciones distintas. Pero nada, porque me ha pasado a mí. Digo, yo los tengo en el auto y son tres o cuatro y reciben por ahí en el mismo comercio, van, retiran y después tenés que ir haciéndole el reparo. Pero ¿sabés qué ocurre? Yo esto lo señalé más temprano y lo comenté cuando lo entrevisté a Eduardo Agüero. Vos mirás esa encuesta que están promocionando en las últimas horas. Está todo bien, gente. En algún caso participa gente que yo aprecio mucho. Acá hay una diferencia, Vilma. Acá la diferencia es entre todos esos con los que vos estás conviviendo que tienen que ganarse el mango, como sea, y todos los que están en el otro universo que vos también conocés, que saben que el día, el último diábil del mes, en los primeros días del mes van a tener toda la plata adentro, con un agravante de que hay muchos de esos que no quieren ya trabajar. Hoy no se puede hacer funcionar el sistema de justicia sencillamente porque no quieren ir a trabajar. Y tenés sectores, y vos lo sabés, en la municipalidad que no quieren ir a trabajar. Ya se convencieron que merecen recibir dinero por estar en la casa. Mirá, José, es una discusión que doy a diario. Porque te imaginarás que yo no he hecho cuarentena, he tomado todas las medidas necesarias para poder llevar adelante estos días. Yo no he parado. Yo desde el día que anunciaron que volvíamos a fase 1 estaba en la calle y en el día de hoy estoy en la calle. Ahora es más, estoy saliendo, termino con vos y me voy a trabajar. Y algunos me dicen es doble barbijo. Sí, yo uso todo lo que tengo que usar porque depende de mí. Mis hijos, mis hermanos, mi vieja que la tengo postrada en una cama, yo no la veo, mi mamá hace 20 días, José. Digo, lo último que la vi fue hace dos días que hice una videollamada para ver si necesitaba, cómo estaba para mostrarle a mis hijos, para que vea cómo está quedando porque me terminé mudando y bueno, para que vea cómo está quedando ordenada la casa. Nada, digo. Vivir a través de la tecnología. Y la verdad es que yo he discutido el tema de si haces cápsula podés ir a trabajar, si te tomás todas las medidas podés ir a trabajar. Nada, nosotros en el Consejo Deliberante hemos tenido algunas personas que lamentablemente han tenido familiares que se han contagiado o ellos mismos, así que trabajamos con sistemas de cápsula, el Consejo tampoco paró nunca, el Consejo sigue trabajando todos los días, los trabajadores vienen dos días, uno, la otra semana vienen tres, en cápsula. Digo, para tratar de que funcione, reciba notas de vecinos, reciba expedientes. Aprovecho a preguntarte algo, ya que citás el Consejo y cerramos con esto. ¿Qué le pasó al frente de algunos todos? ¿Qué le pasa a Gutiérrez? ¿Qué se rompió ahí en esa relación de cuasi amor que tenían con Montenegro? No, yo creo que están trabajando en línea con Nación y Provincia y bueno, ellos como bloque político siguen una línea que se les debe marcar. Me parece que no sirve en este momento en el que estamos críticas desde al municipio o desde el municipio no sirve, no estoy de acuerdo. Me parece que es momento de seguir trabajando en la búsqueda de sacar Mar del Plata adelante y la pelea no le sirve a nadie, no le sirve a nadie. Yo hablé con Marcos porque le pregunté qué es lo que había pasado, por qué se había ido de la comisión de reactivación. Él me dio sus explicaciones. Me parece que no se puede cabalgar permanentemente contra la Secretaría de Salud, me parece que no corresponde, me parece que vos tenés tiempos en política para marcar críticas y los tiempos van a ser cuando medianamente esto vuelva a la nueva normalidad y puedas decir bueno, mira, terminó la emergencia sanitaria, terminó la cuestión de que tenemos que andar discutiendo fases, bueno, ahora te voy a decir lo que no me gustó, no me gustó como se fue, quiero citar a tal secretario, quiero hablar de tal situación, digo, hay momentos y no es hoy el momento. Yo estoy en el comité de crisis sanitario y lo escucho al intendente, lo escucho a la secretaria de Salud, veo también las autoridades de línea, autoridades diferentes, centros sanitarios privados y públicos de Mar del Plata que dan ahí la mirada de lo que pasa. la verdad que me preocupa mucho, te soy sincera y no lo tomo livianamente, creo que hay que hacerlo con responsabilidad, pero no podemos dejar de lado también la cuestión económica que tiene que ir de la mano. Tampoco estoy de acuerdo con las posturas que están llevando adelante desde el bloque de todos, es lógico, yo no pertenezco a ese bloque y puedo estar de acuerdo o no, pero me parece que se están equivocando, no es momento, me parece que hay que bajar decibeles, seguir tratando de convivir y buscar coincidencias, no se puede trabajar sobre lo que no coincidimos porque entonces va a explotar todo y la verdad que no le ayudamos a nadie y después viene lo que pasa siempre. ¿Sabés qué pasa, Vilma? Yo no te quiero tomar más tiempo, además yo tampoco tengo No, no me robás ningún tiempo. No, no, pero lo que quiero decir es esto, yo lo puse en la columna que actualicé el domingo. Sí, la ley. Bueno, a ver, de todo lo que puse, que no es que fui a una montaña y fui iluminado por alguna cosa celestial, a ver, muchachos, tuvieron 40 y pico de días de la cuarentena más dura para ordenar lo que pasaba en el sistema, ¿cómo puede ser que en el Giusei no haya un área COVID-19 después que hubo un acto con un montón de figuras rutilantes que nos decían que nos estaban cuidando y no hay una, perdón la expresión, puta cama de unidad de terapia intensiva. ¿Cómo puede ser que nos digan todos los días que estamos al borde de la locura y yo recibo todos los días el parte de liga y estamos lejos de la locura? ¿Cómo puede ser que mezclen todo y haya un profesional que diga que estamos de rodilla ante el COVID-19 cuando lo que pasó es que en las clínicas de a poquito vuelven a trabajar y tienen que hacer reserva de cama? ¿Por qué no dicen la verdad? Porque el juego... Yo creo que la verdad está ahí es la falta de profesionales de la salud. Yo creo que la verdad que está atrás de todo eso es la falta de profesionales de la salud para poder dar cobertura a la atención que necesita un caso COVID-19 en una cama... Bueno, entonces el día cero había que decir señores, tenemos un cuello crítico, no es el equipamiento, es el personal. ¿Cómo hacemos para resolver este tema? Hoy en Mar del Plata está el municipio contratando médicos y enfermeros para que puedan atender camas también de hospitales públicos. Milma, esto que... Está bien, pero esto lo tendrían que haber hecho hace 40 días y no seguir encerrando a la gente y jodiéndole la vida a la gente mintiéndole. Puede ser, José, pero también hay un tema y vos sabés que yo no... Guste o no guste lo que digo muchas veces, bueno, lo digo. Yo sé... Ah, un tema... El tema José es un tema que lo voy a plantear cuando vea que esta cosa medianamente se ha encaminado. Me parece que se han equivocado de medio a medio. Vos sabés que yo conozco perfectamente bien el Excensa, digo, sabés las vivencias que he tenido porque has estado atento a la situación y la verdad es que ese hospital nos podría haber dado respuesta en su momento. Bueno, hoy tenemos una necesidad de profesionales, el municipio está con acuerdo con provincia contratando profesionales, convocando... Bueno, listo. Se trabaje para tratar de dar respuesta y cerrar un tema. Pero ahora, vuelvo a decirte, los sanitarios debe ir de la mano de lo económico. Si alguno me discuta, bueno, lo discutiremos cuando sea el momento. En este momento no le voy a dar debate. Realmente, no soy mezquina con lo que estoy diciendo ni una loca, pero en este momento me dedico a tratar de encaminar lo que necesitamos en Mar del Plata. Y yo lo puedo, ver familias que vienen a verte y que te plantean que han tenido una crisis y que buscan hasta el veneno de rata para suicidarse. Entonces, ¿entendés? Digo, la que escuchamos a diario a todos nos pasa, ¿eh? Extremos tenemos todos. La verdad es que yo no puedo bancar familias que nunca han tenido que ir a buscar una bolsa de comida que hoy vienen y te están pidiendo aunque sea una bolsa de comida. Ah, y bueno, pero ¿sabés qué ocurre? Que acá hay un montón de gente que le gusta tenerlos a los otros pidiendo. Bueno, ¿sabés que no es el caso mío? Les gusta tenerlos pidiendo y les gusta que sean brutos porque el otro drama es lo que pasa con el sistema de... Pero bueno, se nos iría muy largo. Te mando un beso. Gracias, Vilma. Hasta luego. Un abrazo, José. Que tengas buen día. Bueno, seguimos en un instante. Esta es Lano 29.9. Así estamos.